¡Suscríbete al canal! La Teletón Teniendo sus orígenes en Estados Unidos, este evento benéfico fue importado a Latinoamérica en 1978 por el reconocido presentador chileno Don Francisco, teniendo una exitosa aceptación en Chile y realizándose ahora en otros 14 países de nuestro continente. En Honduras, gracias al entusiasmo y empeño de mucha gente y a la colaboración de la ciudadanía, Teletón logró la apertura simultánea de tres centros en marzo de 1990, Tegucigalpa, San Pedro y Santa Rosa de Copán. Contando hoy en día con cinco centros de rehabilitación, pues se han sumado el de Choluteca y el de Catacamas. El ingenio y la mercadotecnia han multiplicado las formas para contribuir con Teletón y es así como dando aportes en las alcancías con los botellones o depositando directamente las cuentas de Teletón, todos podemos hacernos parte de esta gran obra de amor. Por sumar voluntades, demostrando que juntos todo es posible y por brindar esperanza a nuestros compatriotas, la Teletón nos hace sentir orgullosamente catrachos. Catrachos, catrachos, y que se mire los catrachos, catrachos.